Yandero, ¿alguna vez has tenido un sueño con una chica que tú no sabes por qué soñaste con ella, pero estuvo rico, estuvo chévere, que viene a una enamorada de un hombre? Y dicen, ¿por qué soñé ella? ¿Por qué soñé con esa mujer? ¿Cuántas mujeres han soñado con Yandero? ¿No sabías? ¿Cuántas mujeres han soñado con Yandero? ¿A mí? ¡Ahora, dale! 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 ¡Ahora, dale!